Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos en este episodio número 13, Reservas al Caribe y Latinoamérica durante y después del COVID-19. Aquí tenemos a Oliver Ponti, vicepresidente de Forward Keys, en la parte de Insights. Gracias por estar con nosotros y por compartir este episodio interesante. Es un placer, Arturo. Gracias. Muy interesante para todos nosotros tratar de entender lo que está pasando y sobre todo, qué podría pasar. Todos estamos emocionados con la idea de estar aquí nuevamente trabajando y en Latinoamérica, en el Caribe. Bueno, vamos a tomar el tiempo para mirar todo esto. Yo creo que lo mejor es que yo sé que tienes una presentación donde nos darás una visión global de lo que está pasando y ahí podemos intercambiar ideas. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Bueno, gracias por recibirnos en este escenario virtual. Soy Oliver Ponti, vicepresidente de Insights para Forward Keys y nos interesa especialmente los viajes aéreos. En la presentación de hoy, vamos a compartir la pantalla. Aquí me puedes confirmar. Perfecto. Bueno, entonces, en esta presentación nos vamos a concentrar en reservas de etiquetas aéreos a Latinoamérica y el Caribe durante y después del COVID-19. Vamos a ver juntos muchos datos. Y antes de entrar en profundidad en estos datos, quiero decir unas palabras de dónde viene la información. Y qué tipo de fuentes usamos para realizar nuestro análisis. Como ya les dije, somos una compañía de análisis de datos de viajes B2B. Y ayudamos a nuestros clientes a entender todo el trayecto que hace un viajero. Desde el momento en que empieza a buscar un vuelo. Usando motores de búsqueda como Skyscanner hasta el momento en que reserva sus vuelos. Su boleto aéreo está siendo emitido. Eso es para el lado de la demanda. La gente está preparando sus viajes y monitoreamos la capacidad aérea con base en esto. Entonces, todos los puestos que están en el mercado en un dado momento por parte de las aerolíneas. Combinando esta información, se puede construir capas adicionales de inteligencia. Gracias. 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 Gracias.